tortuga del bosque tortuga pintada rinoclemich pulcherrima mani subespecie mani esta es la alimentación que yo les doy escarola maíz tomate y plátano el plátano les gusta mucho y la escarola también les suelo dar endivia achicoria diente de león cerraja las flores de la cerraja y del diente de león se lo dejamos ahí y dentro un rato vengo vamos a ver se lo dejé por la mañana ahora ya es por la tarde y no han dejado ni rastro ahí la vemos a las tres aún queda una comiéndose un trozo de escarola que le ha dejado veis que hay ciruelos por ahí porque están debajo de un ciruelo y el ciruelo más duro que cae por el ciruelo que también se comen no se los comen todos como veis no sé empachan ahí vemos que ha desaparecido una se habrá ido hacia el agua y ahí queda el macho macho porque tiene el caparazón más estrecho en principio es un macho vamos a verla por aquí lateralmente y fijaros cómo se come la escarola vale todo el resto que veis son ramas y hojarasca que le voy echando porque como sabéis es una tortuga que le gusta estar escondida la mayor parte del día o sale por la mañana si llueve o salen por la tarde noche vamos a ver por encima del terrario donde las tengo terrario exterior veis las ramas del ciruelo justo están debajo del ciruelo ahí vemos como la tortuga supuestamente macho se intenta escabullir por la derecha y se mete por debajo de esos troncos que le encanta siempre estar por ahí abajo aquí vemos a la hembra que estaba comiéndose la escarola aún sigue comiendo trébol que plantea hace una temporada que hay un vídeo donde plantó trébol diente de león yachicoria césped y nada ha comido un poquito de trébol creo yo que ha sido y ahora creo que se va a meter un bañito siempre busca entre las piedras y el bebedero porque por ahí encuentra algún gusanito alguna larva y sabéis que son omnívoras estas tortugas son un 70 por ciento vegetarianas y un 30 por ciento omnívoras yo alguna vez que otro le he hecho caracoles pero bueno normalmente ya de tanto que les he echado creo que se ha hecho un criadero de caracoles y a la vez un cementerio de los que comen vemos que está bebiendo agua espero que no se tire tres o cuatro minutos como como la última vez si habéis visto el vídeo parece ser que no que está probando el agua a ver si está a su gusto para darse un bañito pues nada chica a ver si te decides y vemos cómo te tiras al agua a ver si te tiras haciendo tirabuzones de plancha o de cabeza a ver qué manera eliges hoy pues me parece que se va a tirar de cabeza más o menos vale pues esta tortuga se va a dar un bañito y a disfrutar después de la comida que se ha pegado vemos el macho que se ha ido por la derecha supuesto macho está escarbando en la tierra fijaros cómo mueve las patas delanteras y está escarbando para conseguir alguna larva o alguna lombriz de la tierra o algún bichejo algún bicho de estos redondos con rayitas bicho bola se llama y fijaros parece ha encontrado algo cada vez que pega un bocado no significa que haya encontrado algo pero o que se haya comido mejor dicho pero sí que ha encontrado algo él siempre suele estar sobre esa zona y de hecho como yo vacío el agua diariamente prácticamente hacia esa zona eso está bastante húmedo mira ahora está comiendo un gusano una larva pues eso que esa zona está bastante húmeda y siempre hay más bichos por ahí veis el trébol como va saliendo por ahí ahí está el macho intentando buscar su dosis diaria de carne mirar cómo ve las patitas es una maravilla y algo más encontrará bueno chicos y chicas con estas imágenes me despido hasta la próxima no os olvidéis de suscribiros a mi canal